Realmente tenemos muchos recursos, muchas posibilidades de desarrollo que hemos puesto en marcha, en minerales, en energía, energía no sólo convencional sino no convencional, que sumado a lo que estamos haciendo en renovables, nos va a permitir en pocos años ser importantes jugadores a nivel mundial. Estamos hablando de exportar miles y miles de millones de dólares de energía, donde también se incluye el hidrógeno como una gran alternativa para transformar el viento a través de la energía eólica en un recurso que después sí podemos exportar. Si queremos tener energía, todos tenemos que saber que tiene un valor y lo tenemos que pagar. Por eso es tan importante que sigamos trabajando juntos en aprender a volver a consumir lo necesario para vivir y no seguir en esta tendencia de despilfarro energético que habíamos caído porque nos habían mentido, nos habían dicho que la energía era gratis, que podíamos consumir todo lo que queríamos sin siquiera tener en cuenta el daño que eso genera al medio ambiente. A las economías de cada una de las familias no les es lo mismo el tener que ahora volver a pagar lo que verdaderamente vale la energía. Entonces yo como sé que les cuesta y que esto duele y que es un esfuerzo que estamos haciendo, sigamos aprendiendo juntos, sigamos recorriendo este camino de tener cuidado con este recurso y entender que es fundamental para nuestro desarrollo futuro. Y también podemos sumarle acá el recurso de la pesca, que estamos pasando un momento increíble, gobernador, con el langostino, pero tenemos muchísimo más para aprovechar y para transformar ese recurso también en algo que nos permita agregarle valor. Y el último de los que puedo hablar, que tienen más cosas en Chubut y en la Patagonia, pero claramente es el turismo. Y ahí también coincidimos. Estamos poniendo mucha energía en estos últimos 3 años en desarrollar el turismo en la Argentina. Por eso hemos encarado del primer día la revolución de los aviones, porque sin conectividad en un país tan grande como este, nada de esto iba a suceder. Y ya hay más de 4 millones de pasajeros nuevos desde el 2015 para acá, todos los años.